Una tubería rota de aguas hervidas es la causa de la contaminación ambiental que afecta a terrenos aledaños de una vivienda frente a la planta de bombeo del río Fonce. La queja es interpuesta ante el informativo Telesangir por la ciudadana que tiene una propiedad por donde pasan las tuberías del conjunto residencial Las Palmeras. Siempre han ocurrido daños a causa de la planta de aguas residuales de la urbanización Las Palmeras. Siempre he sido la perjudicada, yo ahí todas las veces me ha tocado estar, pasar cartas a un lado y a otro para poder que me atiendan. La ciudadana insiste en las consecuencias que pueda traer el crecimiento en las construcciones que se llevan a cabo en el sector residencial Las Palmeras. Y cuando se conecte el sector Palmeras 1, las aguas serán superiores. Por eso manifiesta temor por el futuro de su vivienda. Otra vez volvió y se rentó un tubo ahí por la parte baja, al lado del barranco, pero el barranco es el que sostiene mi vivienda y entonces para mí eso es un peligro. Y lo otro, todas esas aguas que están ahí virtiendo al río y perjudicando las viviendas del sector. Las afectaciones que llevan más de ocho días no son solo para los humanos sino para los animales del lugar. Dice que desde hace más de una semana ha estado buscando al administrador del conjunto residencial, pero ha sido infructuoso encontrarlo. Hay muchos chulos ahí, salen roedores, salen de todo y eso los animales domésticos también se perjudican ahí porque ellos corren a buscar ahí las aguas negras. La ciudadana dice sentirse la más perjudicada pues han sido repetitivos los daños en la tubería afectada. En principio era porque, supuestamente por yo haber dado el permiso ahí para pasar la tubería, pero entonces ellos no colocaron la tubería adecuada, la que exige la ley. Entonces a mí me tocó que eso yo dure el espacio como de cinco años peleando eso para que yendo y se tiran la pelota del uno al otro que no, que no le compete, que la CAS no le compete, que ACUASAN no le compete, que planeación no le compete y al fin ninguno. Y a mí siempre yo he sido la perjudicada. Por su parte la empresa del acueducto local, ACUASAN, informó que ya se ofició ante la directiva del conjunto residencial para que corrija el problema, mediante este oficio emanado de la dirección técnica de la empresa. En el documento se señala que, durante una visita practicada al inmueble, se pudo observar que el tubo de grece encuentra roto en un tramo ocasionando la salida de gran cantidad de agua residual que ha contaminado el terreno e impide el acceso a la estación de succión del río. De manera atenta le solicito disponer de los recursos para reparar la fuga y solucionar de forma inmediata este inconveniente. Firma el oficio la ingeniera jefe de la dirección técnica Marcela Gualdrón Forero.